Hola que tal la gente de YouTube Yo quiero hacer un video un poquito diferente el día de hoy Yo el día de hoy les voy a enseñar a ustedes 4 alimentos para levantar betas de 0 a 100 Eso no es que yo me lo inventé Que sutanejo, que prensejo Esto funciona al 100% Y si usted posee estos 4 alimentos Es como si usted poseyera los 4 elementos Va a subir sus betas de 0 a 100 en 3 meses En 3 meses con este alimento Usted va a tener betas de talla comercial Pero antes de mostrarles los alimentos que los tengo aquí Yo quiero enseñarles a ustedes Unas crías que tengo allí Con las cuales vamos a estar trabajando Con estos 4 alimentos por sus etapas Que yo se los voy a explicar Así que vamos a ver Yo tengo unas crías aquí Que yo se las voy a enseñar el tamaño Con las cuales yo voy a empezar a trabajar Con estos 4 alimentos Para que ustedes vean que Si funciona Y que esto yo no me lo estoy inventando Esto yo lo he hecho bastantes veces Por ejemplo Ese es el tamaño que tienen esas crías Ustedes ven Como siempre yo recomiendo Que sus crías Ustedes las suelten en un espacio grande Si ustedes quieren que sus crías le crezcan de una vez Porque si no va a pasar tiempo largo Así que como siempre Los invito a que utilicen estanques así grandes Para que sus betas crezcan de una vez Y se apoyen De los alimentos que les voy a enseñar ahora Y esta Spike Que Spike A partir de hoy Le vamos a empezar a suministrar Los 4 alimentos Que pueden subir un pez beta de 0 a 100 en 3 meses Hasta ahora Hasta ahora El nada más ha comido Altemia Es lo único que yo le he dado Miren que bonito va Ya esta empezando a mutar los colores Y esta bastante saludable Como siempre Su agua Su hoja de almendra Y cambios de agua Cada 3 días Para que crezca de una vez Bien Bien pues aquí les tengo Los 4 alimentos Que son Los 4 alimentos básicos Para nosotros subir Una puesta de beta Desde el día 0 Hasta los 90 días Con talla comercial Antes de yo empezar a hablarle Que es esto Y como De que se trata Como En que etapa se lo vamos a dar Yo había subido ayer A la pestaña comunidad Que tenemos una entrevista A Mi hermano y amigo Don Miguel Betas Esa entrevista probablemente será Para el fin de semana próximo Así que yo los invito A que tanto la publicación De la pestaña comunidad Como en este video Ustedes estén comentando Que tipo de pregunta Ustedes les gustaría Hacerles a don Miguel Betas Y yo les voy a estar preguntando Lo que ustedes Nos dejen aquí en los comentarios Sé que mucha gente quiere saber Que ha pasado con su canal Porque no sube videos Todo eso Se lo vamos a preguntar Y déjenmelo en los comentarios Bien Antes de continuar Quiero enviar varios saludos Que debo Para que no me crucifiquen Porque sé que los debo Y Quiero saludar A Juan Carlos Reyes Juan Carlos Muchos saludos Desde Hablemos de Beta Y gracias por la sintonía Y por la fidelidad En este canal También quiero saludar A Edimber Sánchez Desde Aswa Que está también bastante activo Con Hablemos de Beta Señores Este video Vale oro Así que No dejes de verlo Míralo hasta el final Porque te va a servir De mucha Mucha ayuda Bien Una vez Nosotros hemos Hecho la reproducción Nuestro pez Beta Ha superado Los 3 días de vida Que es cuando Consume el saco vitelino Que es el saco vitelino Es eso que se lo dejo ahí Lo que sigue Es empezar a alimentarlos Con alimentos Que nosotros Le vamos a proporcionar Entonces Estos son Mira Esto es un secreto de Betero Que nadie les dice Señores Estos son los 4 mejores alimentos Que existen Para nosotros Levantar nuestros Alevines de Beta El hígado Es muy bueno Las papillas Son muy buenas también Pero estos 4 alimentos Si nosotros los tenemos No tenemos que buscar Muchas cosas El primer alimento Es el micro gusano De avena Muchos lo conocen Muchos lo han usado Este es Yo lo llamaría El alimento inicial Para nosotros Empezar a subir Nuestros peces Beta Yo le hice un video Desde el microscopio Que en otro video Se lo voy a enseñar Y se ve bastante bien El micro gusano de avena Es muy bueno Porque contiene Una muy alta cantidad De proteína Y también Es un alimento Que se recomienda mucho Porque el micro gusano De avena No nada tan rápido Generalmente Permanece en el fondo Solamente moviendo su colita Y nuestros alevines Lo pueden atrapar Sin ninguna dificultad Este alimento Yo lo recomiendo Desde los 3 días Hasta la primera semana De vida De los alevines Es decir Desde los 3 días Hasta la semana 4 días De alimentación Con micro gusano ¿Por qué no lo recomiendo Más tiempo? Porque Ya de ahí en adelante De una semana en adelante Nuestros peces Beta Empiezan a demandar Una mayor cantidad De proteína Y ahí es donde entra Nuestro Segundo Alimento Que es La artemia salina Esto que tengo aquí Es un poco de artemia Esta es la artemia salina O los nauplios Estos los nauplios De artemia salina ¿Verdad? Y está sin explosionar ¿Dónde nosotros Podemos conseguir esto? Pues Mucha gente En República Dominicana Lo vende Yo mismo lo vendo Y en otros países Si me ves desde otro país Pues lo puedes comprar Por Amazon Lo puedes comprar Por Ebay Y lo puedes comprar Directamente En la página Brand Sheep Direct Cuando yo empecé Con los peces Beta Y no conocía muchas cosas Yo la compraba Por Amazon Muy buena Puedes encontrar La lata También Directamente En Amazon O puedes comprarla Por onza Esto se pone a Eclosionar Cada 24 horas Y de esa manera Todos los días Nuestros peces Tienen alimento Vivo ¿Hasta cuándo Le vamos nosotros A suministrar La artemia salina? Yo recomiendo Que nosotros Le demos La artemia salina Desde los 7 días Hasta las 3 semanas Hasta ahí Nosotros Podríamos darle La artemia salina A nuestros peces Beta Que estarán agarrando Un gran tamaño Con este alimento Pueden darle hasta el mes Pero no más de ahí No podemos abusar De la artemia Porque tiene Tiene bastante proteína Y la idea De la artemia Esta que se eclosiona Es Disparar el Beta Sacar el Beta De esa etapa De alevinaje Porque Si no sacamos El Beta De esa etapa De alevín Se nos va a ser Muy difícil Levantarlo Bien El tercer alimento Que yo recomiendo Que podría seguir En esta lista Es la artemia Pero la artemia Descaxulada Ya esto es Esto es un Alimento seco Es un alimento Que nosotros Se lo podemos Suministrar Directamente Con los dedos En el estanque A nuestros peces Beta De a partir De las 3 semanas En adelante Entonces De que se trata Este alimento Esto es Yo a los clientes Se lo explico De la siguiente manera Yo le digo Mira El otro alimento La otra artemia Es un huevo Que va a nacer Si tu lo pones A eclosionar Entonces imagínate Que tu no lo pones A nacer Sino que tu lo hierves Lo pones a hervir Como si fuera Un huevo de gallina Entonces cuando El huevo hierve Tu le quitas El cascarón Y lo que te queda Es netamente El huevo Para que te los coma Así está La artemia Descapsulada Ya le han quitado El nauplio Ustedes ven Cuando ustedes Eclosionan Artemia Que se quedan Todos esos huevitos Arriba Son los saquitos Las cáscaras De donde ya salió La artemia Entonces ya En este proceso Ya la artemia Lanza Le han quitado Ese cascarón Y miren El color Mamey Que tiene Tan impresionante Porque ya esto Es la artemia Directamente Entonces Ya en esta presentación No viva Baja un poquito El volumen De proteínas Pero sigue siendo Un volumen Importante E interesante Que nos va a aportar Bastante Condiciones Para que nuestros PCB Puedan subir Rápidamente Esto yo lo recomiendo Que lo utilicemos Siempre Solamente Solamente Que lo utilicemos Escalado Es decir Hoy lunes Yo le eché Esto Mañana Le puedo echar Alimento vivo Gusarapo O le puedo echar Ojuela Para variarle el alimento Y no No cansar el beta Con lo mismo Pero siempre Mantenerlo Dentro de la dieta Y El cuarto alimento Que yo recomiendo Para Subir nuestros Estropeces beta Es Miren Esto no es De la bolita Que venden En los supermercados Que tiene Dique grillo Que se Ok Esto es Alimento de Tilapia Iniciador Porque la tilapia Tiene tres etapas Tiene la etapa Bueno no me voy a meter En ese tema El caso es Que Este alimento Es el Iniciar Y es el que contiene La mayor cantidad De proteína A los peces beta Le encanta este alimento Y lo sube También Bastante rápido Así que Podríamos ir Alternando La altemia Descaxulada La La comida De tilapia En bolita Y De esa manera Nosotros Podríamos crearle Al beta Un hábito De comer Muchas cosas Y de paso Estaría también Muy bien alimentado No descarto El alimento vivo Es lo mejor Que hay Esto solamente Es para tener Una dieta Que si podemos Conseguir Aquí en República Dominicana Para buscar gusarapos Que hice un pozo Metese en agua sucia Ya ustedes saben Entonces No mucha gente Puede hacer eso Y para esas personas Yo le brindo Estos cuatro alimentos Que si le va a servir Y le va a ser De mucha ayuda Van a poder subir Sus peces Grandes y fuertes Y tendrán a la mano Siempre Todos estos alimentos Que lo podemos Tener en la casa Sin crearnos Ninguna Dificultad Y hasta aquí Ha sido el video De hoy Espero que te haya gustado Y que haya sido De mucha ayuda Sé que sí Porque a mí me ha funcionado Bastante Y sé que a ti también Te va a servir Si es primera vez Que veo uno de mis videos Te invito a suscribirte Y a formar parte De esta comunidad Para hacerlo Solamente tienes que irte Al botón que dice Suscribir Y presionarlo Bastante fuerte Y una vez hecho eso Estarás suscrito A nuestro canal Muy importante también Activar La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De todos los videos Que subimos Y todas las informaciones Interesantes Que tenemos En este canal Si quieres que te saludemos En el próximo video Déjalo en los comentarios Y lo estaremos Haciendo Así que Sin más nada que aportar Nos vemos en un próximo video Y hablemos de betas Bye bye